Aung San Suu Kyi, recibida en Roma con todos los honores la premio Nobel de la Paz Birbana, recibió el domingo la ciudadanía honorífica capitalina en un viaje de 48 horas con la agenda repleta. La visita de la política se inscribe en la gira mundial que está realizando de cara a su campaña de las presidenciales de 2015 en su país.